Vamos a ver, antes de preparar el ejercicio voy a enseñar como lo preparo, ¿vale? Tengo que hacer un plano, y tengo que hacer por ejemplo, vamos a ver, un plano así que contenga Estepona, Málaga, Cádiz ¿Cuánto ocuparía más o menos? Una cuartilla que son 10 centímetros Entonces voy a hacer de escala que un centímetro en el plano sean 100 kilómetros Digo, sí, 100 kilómetros es la realidad Plano, realidad Pero es que así no suelen estar los planos, ni os lo van a dar si la escala A vosotros os van a dar la escala 1 y un número aquí, sin poner unidades Entonces tengo que poner, para poner la escala bien en el problema, tengo que pasar esto a centímetros Un centímetro en el plano serían 100 kilómetros Para pasar metros le tendrían que añadir 3 cero Y para pasar centímetros 2 cero más Es decir, que la escala del plano sería 1, 10 millones, ¿vale? Entonces yo os pondría un dibujito Así Esto es escala Vamos a poner Cádiz Cádiz Tepona Málaga Cádiz es donde está aquí más o menos, ¿no? Cádiz Tepona Uh, lo he puesto es Tepona muy para acá Voy a ponerlo un poquito más para allá Tepona Málaga Y ese plano está en escala 1, 10 millones Entonces, ¿cómo sabrían ustedes la distancia que hay en línea recta de Cádiz? ¿Cuánto puede haber? Me lo he inventado Y voy a poner 150 150 150 Sería Entonces lo medí aquí y os da 1,5 centímetros Y esto es 0,8 centímetros Entonces, ¿cuál sería la distancia real que hay entre Tepona y Cádiz? Esto es tan simple como hace una regla de 3 Si un centímetro en el plano son 10 millones de centímetros en la realidad 1,5 será X Y X es 10 millones por 1,5 Son 15 millones de centímetros ¿Cómo pasa esto a kilómetros? Por los centímetros A metro le quito 2 Y luego de metro a kilómetros Y luego de metro a kilómetro le quito 3 150 kilómetros Y desde Tepona a Málaga la línea recta Pues 100 centímetros en el plano son 10 millones de centímetros en la realidad Entonces, si tengo 0,8 Será, le voy a poner el tirón 8 millones de centímetros 151 kilómetros Toma Es que sin crack Una hora cuento Sí, pero ¿De dónde a dónde? ¿De aquí a Cádiz? No, pero yo decía en línea recta Recto tiene que haber menos Pero como no somos Superman 0,8 o 8 millones Y 8 millones de centímetros sería Le quito 2 Y luego le quito 3 80 kilómetros de Málaga la línea recta Ahora bien Yo podría haberlo hecho más fácil Que es como me gustaría hacerlo Es decir, coger la escala y pasarla directamente Antes de empezar De centímetro a kilómetro Y digo, un centímetro sería Aquí quito 2 Y aquí estos 3 son 100 kilómetros Pues ya está Así lo tengo mucho más fácil Si un centímetro son 100 kilómetros 1,5 centímetros serán 150 kilómetros No tengo que hacer operaciones ni nada Me sale del tirón Miro el plano y digo Por más o menos Y por más o menos hay esto Y 0,8 centímetros serían 80 kilómetros Más fácil, ¿no? Yo lo veo así Mucho más fácil Pasar la escala A unidades que yo conozco Y luego medir Y ya Me sale chulo Y yo pegué una escala Gracias por ver el video